hola cómo están bienvenidos a mi canal gracias por estar nuevamente mirando estos vídeos bueno hoy les traigo este hermoso chal que lo tejí en lana lana fina de 1,5 milímetros de diámetro y lo tejí con una aguja de 3 milímetros este chal está hecho en repeticiones porque se repiten los motivos en total tiene 68 hileras o filas y una última la dejé sin terminar o sea aquí vendría la fila que tiene los arcos pero yo quise darle la terminación con las ondas en total tiene 17 motivos en total nosotros comenzamos con este que es el primero y aquí que luego se ven los arcos ven uniendo cada motivo la segunda fila y seguimos así hasta tener en total los 17 motivos que tiene la última fila que tejimos quise colocarle flecos y estos flecos tienen 15 cadenitas una pepita que se echa con una piña que tiene tres cadenas dos puntos altos tejidos juntos y tres cadenas y luego 15 cadenas otra vez en total tiene 54 flecos de cada lado que van uniendo una hilera con la otra las medidas que tiene de derecha a izquierda o izquierda derecha es lo mismo o sea en forma transversal tiene sin los flecos 1,3 metro 32 centímetros y con los flecos tiene un metro 48 centímetros y en la parte más larga que es hacia la punta del chal sin los flecos tiene 80 centímetros y con los flecos tiene 90 centímetros bueno es muy fácil de tejer porque uno va tejiendo los motivos que va repitiendo sucesivamente es muy lindo la lana bueno el color es un es uno que llamamos aquí verde militar y es muy finita es una lana tipo cashmilón finita sí que ya les dije de 1,5 bueno necesitamos entonces más o menos unos 130 gramos porque vamos a hacer los flecos y como estos flecos son tejidos necesitamos un poquito más lo mismo que necesitamos además de la lana la aguja que ya dije de 3 milímetros centímetros que utilice estos dos tijeras tijeras y muchos deseos de tejer así que no no se olviden de mirar hasta el final porque realmente se van a van a ver porque no no tejo a veces lana en verano para argentina porque aquí hace mucho calor y yo estoy en la patagonia estoy en gaiman churubut pero hoy estamos con 32 grados todos piensan que hace muchísimo frío y la verdad que no hace calor llegamos a tener 40 y 41 grados así que bueno no toda la patagonia es fría y realmente aquí nos sentimos muy bien bueno espero que les guste y adelante con el tejido y muchas gracias a todos los suscriptores y a los demás suscríbanse en mi canal que yo me suscribo en el de ustedes chao para comenzar vamos a hacer una pequeña cadenita de inicio así tenemos la primera tomo la aguja que en este caso voy a tejer con una aguja de 3 milímetros la lana tiene un milímetro y medio es una lana bien fina y en esa cadenita va a contar como el origen y vamos a hacer tres cadenas que son un punto alto si tomo lazada y en la primer cadena si es que la no también y si no hacemos una cadena más ahí se cerró voy a hacer una más porque tiene que quedar una cadena de inicio entonces ahí en esa pequeña cadena vamos a tejer tres puntos altos uno dos y tres que junto con las tres cadenas de inicio tenemos en total cuatro puntos altos uno dos tres cuatro puntos altos ahora giramos en la fila número dos vamos a comenzar con tres cadenas que hacen el punto alto tomo lazada y en ese mismo punto alto en ese mismo lugar del punto de alto anterior vamos a tejer un segundo punto alto tomo lazada en el segundo punto alto voy a tejer dos nosotros en la hilera anterior tenemos cuatro puntos altos ahora vamos a duplicar los a ocho si dos puntos altos en cada uno de los puntos altos de la hilera anterior ven ahí se ve bien tenemos ahí los cuatro ahora cinco son dos en cada uno seis y me faltan el último y me faltan el último que es acá ahí tenemos que tejer siete y ocho así termina la fila número dos si duplicando la fila número uno la número uno cuatro puntos altos las dos tiene ocho puntos altos giramos vamos a tejer las tres cadenas de inicio que son que forman el punto alto y una cadena de separación vamos a tejer en cada uno de los puntos altos un punto alto y una cadena vamos al segundo y tenemos un punto alto y cadena pero esto en cada uno de los puntos altos no saltando un punto alto de la hilera anterior en el tercero y ahí cadena así hasta completar los ocho uno, dos, tres, cuatro, cadena cinco cadena 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 nos tienen que quedar siete espacios ocho puntos altos y siete espacios tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y falta el último espacio porque aquí tenemos que ir a la tercera cadenita así el primer punto alto y hacemos el punto alto no hay cadena en el último punto así que nos queda de esta manera entonces así tenemos la primera, segunda y tercera hilera una vez que terminamos la fila tres giramos y ahora vamos a hacer una fila de arcos subimos con tres cadenas que hacen el primer punto alto y tejemos cuatro cadenas más uno, dos, tres, cuatro los arcos son de cuatro cadenas y ahora tenemos los espacios saltamos el primer espacio en el segundo espacio un punto bajo ahora cuatro cadenas uno, dos, tres, cuatro saltamos un espacio en el siguiente un punto bajo uno, dos, tres, cuatro saltamos un espacio en el siguiente un punto bajo y ahora uno, dos, uno, dos, tres, cuatro cadenas y voy a ir, como lazada voy a ir al punto alto que estaba tejido en la hilera anterior y tejo un punto alto así quedaron uno, dos, tres, cuatro arcos en esta fila número cuatro terminada la fila número cuatro damos vuelta, giramos y vamos a subir con tres cadenas que es el primer punto alto tomo lazada tomo lazada y en el mismo lugar voy a tejer tres puntos altos más porque tienen que ser los cuatro puntos altos que tejimos aquí al comienzo entonces tenemos tres y cuatro ahora vamos a hacer las cuatro cadenas dos tres cuatro y en este que sigue un punto bajo y en este que sigue un punto bajo ahora ahora cuatro cadenas uno dos tres cuatro tomo lazada y vamos a ir acá tenemos las tres cadenitas en la tercera cadenita vamos a realizar los cuatro puntos altos tenemos uno dos tres ahí se enganchó bueno salió igual tres y cuatro así de esta manera entonces esta es la fila número cinco que queda con cinco cuatro puntos altos en cada extremo y tres arcos terminada la fila cinco giramos la fila seis vamos a subir con tres cadenas que es el primer punto alto y ahora fíjense que tenemos que hacer lo mismo que hicimos al comienzo o sea duplicar los puntos altos en este mismo lugar de las tres cadenas vamos a tejer otro punto alto o sea que son dos puntos altos en cada uno de los puntos altos son en total cuatro puntos altos entonces tendremos ocho puntos altos en esta hilera en cada abanico y ahora en el último tenemos que hacer los dos puntos altos uno y dos así así ven ocho puntos altos dos cuatro seis ocho cuatro cadenas un arco que sería un arco dos tres cuatro y vamos a ir saltamos este vamos a ir al centro en el arco del centro y vamos a hacer un punto bajo y de aquí vamos a hacer cuatro cadenas dos tres cuatro y estamos haciendo porque acá está la mitad entonces repetimos la mitad siempre el chal es la mitad de un lado y la mitad del otro ven entonces ahora tenemos que repetir las cuatro cadenas como lo hicimos y estas cuatro cadenas van directo acá al primer punto alto y vamos a tejer dos un punto alto un punto alto y un segundo punto alto o sea que tenemos que tener ocho un punto alto un punto alto y un segundo 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 punto alto en el mismo lugar entonces tenemos los ocho puntos altos así de esta manera en esta fila número seis ahora en la siete giramos vamos a subir vamos a subir con las tres cadenas una dos tres que es el primer punto alto pero tenemos que hacer esta que es una un punto alto una cadena así entonces vamos a hacer un este es el primer punto alto y una cadena o sea que en total hice cuatro cadenas voy al punto alto de siguiente y tejo un punto alto y una cadena recuerden que tenemos que tejer en todos los puntos altos no saltamos ninguno es un punto alto y cadena punto alto y cadena nos van a quedar siete espacios punto alto y cadena punto alto cadena punto alto punto alto cadena y aquí es el octavo pero el octavo nos lleva una cadena porque es el último por eso tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete espacios ahora vamos a realizar cuatro cadenas cuatro cadenas una dos tres cuatro tomo lazada y voy directamente al otro abanico si y ahí voy a realizar punto alto lo mismo porque ya terminamos entonces nos queda lo mismo punto alto cadena punto alto punto alto cadena punto alto cadena que estoy por el tercero cuarto sexto quinto quinto cadena cadena sexto cadena 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 Entonces así tenemos estas 7 hileras. Terminamos la fila número 7, vamos por la número 8, giramos y vamos a tejer las 3 cadenas que hacen del punto alto, 2, 3. Y vamos a unir 4 más porque es un arco, 2, 3, 4. En total vamos a tener 7 cadenas. El primer arco se va a unir al primero, no, al segundo espacio con un punto bajo. De aquí parte otro arco. Que son de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Saltamos un espacio y vamos que sería el cuarto espacio y tenemos el arco. Y ahora 1, 2, 3, 4. Saltamos 1 y vamos al sexto espacio. Y tejemos un punto bajo. Ahora, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y vamos a ir a este que no es como la forma del arco, pero son las 4 cadenas que están dividiendo la mitad del chal. Si, si acá trazamos una línea es la mitad justo. 2 para este lado y 2 para el lado izquierdo. Estas 4 cadenas se van a unir aquí en este arco central con un punto bajo. Y acá vamos a tejer 3 cadenas. Y acá vamos a tejer 3 cadenas. No 4 sino 3. 1, 2, 3. Y vamos a tejer un punto bajo en el mismo lugar. Este lugar. Este lugarcito de 3 cadenas es que nosotros vamos a tejer los abanicos de 4 puntos altos. ¿Sí? Esto significan los... Estas 3 cadenitas. De ahora en más, parte todo lo que tiene que ir del lado izquierdo. O sea, los arcos que contamos al revés. ¿Sí? Este arco son todos de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Saltamos el primer espacio, vamos al segundo. Y el segundo espacio era... De acá para allá era el sexto que teníamos. Ahora, 1, 2, 3, 4. Salto un espacio, voy al siguiente. Que sería el cuarto de este lado. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Salto un espacio, voy al siguiente que sería el número 2 del otro lado. Y ahora, 1, 2, 3, 4. Tomo lazada y voy a ir a la tercera cadenita del primer punto alto. Que tenía 2 cadenas de separación. Y ahí tejo el punto alto. Entonces, esta es la hilera o fila número 8. Que queda con... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y este arco chiquito en el centro. Fila número 9. Comenzamos en este... Punto que hicimos. Subimos con las 3 cadenas. Y vamos a realizar el motivo de 4 puntos altos. Ya tenemos el primero. Aquí va el segundo. 2, 3, y 4. Todos en el mismo lugar. De aquí van a partir un arco de 4 cadenas. 2, 3, 4. Y vamos a ir, no a este que tenemos aquí abajo, seguidito, sino al segundo. Y hacemos un punto bajo. Luego, 4 cadenas. 2, 3, 4. Y vamos a ir al que sigue. 1 punto bajo. Ahora, fíjense en bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, un arco. Y vamos a ir tomando una lazada a este que hicimos chiquito. Y en el centro vamos a tejer los 4 puntos altos. 1, 2, 2, 3, 4. Como ven, este es el centro del chal. ¿Sí? Desde aquí. El centro. Entonces, ahora tenemos que repetir pero en forma inversa. Al revés. 4 cadenas que van a ir no al primer arco sino al arco central. 1, 2, 3, 4. Salto este y voy a este. Con un punto bajo. ¿Ven? Ahora, 1, 2, 3, 4, voy al arco que sigue un punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, tomo la lazada y en este arco que tenía las 3 cadenas y las 4, o sea, 7 cadenas, vamos a mirar 1, 2, 3, la séptima, la tercera, perdón, y ahí vamos a trabajar los 4 puntos altos que se tejen en el mismo lugar. 1, 2, 3, y 4. así nos deben quedar estos motivos y estos arcos. Los motivos ven que están justos, tenemos 1, 2, contamos este como arco y este también, entonces, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3 motivos de 4 puntos altos en esta fila número 9. Terminada la fila número 9, giramos y vamos a la número 10 y vamos a tejer las 3 cadenas que hacen el primer punto alto y como hicimos este motivo, porque ya lo tejimos, una vez que tenemos los 4 puntos altos, la segunda hilera de este motivo es tejer 2 puntos altos en el mismo lugar de cada punto alto, duplicarlo, o sea, 2 en el primero, 2 en el segundo, 2 en el tercero y 2 en el cuarto. 2 en el segundo. se enredó ahí. Bueno, esto sucede. Dijo que mis uñas son chiquititas, bueno, lo voy a dejar y después lo saco entonces, tenemos aquí 1, 2, 1, 2 1, 2, aquí 2, 4, 6 y tenemos que tener 8 porque son 4 puntos altos entonces ahí tengo el número 8, ¿sí? luego, 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y voy a ir a este que está en el centro este arco voy a tejer un punto bajo 1, 2, 3 4 y voy a ir directamente al grupo de 4 puntos altos y voy a tejer los 2 puntos altos o sea, duplicarlo 2 puntos altos en cada punto 1, 2, 3 3 4 5 6 7 y el último que es el 8 así debe quedar así debe quedar esto es la mitad entonces ahora 4 cadenas 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y vamos a ir a este central no al que teníamos esto queda central de esta manera 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 tomo lazada y voy directamente a los 4 puntos altos y tejemos y tejemos los 8 que serían 2 en cada 1 2 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 a ver que lo voy a hacer de nuevo porque se enganchó que son las 3 cadenas que son las 3 cadenas 1, hay 7 y el último 8 entonces así queda esta fila número 10 con estos arcos los motivos y estos arcos terminada la fila 10 de esta manera ahora dimos la vuelta y voy a hacer la fila número 11 subimos con 3 cadenas y vamos a hacer una más porque tenemos que hacer los puntos altos con una cadena de separación entonces ya hice la cadena de separación voy al segundo punto alto y cadena tercero punto alto y cadena lo mismo en el cuarto punto alto y cadena quinto punto alto y cadena seis o sexto punto alto y cadena el séptimo punto alto y cadena y el número ocho u octavo punto alto nada más una vez una vez que tenemos trabajado el motivo de puntos altos de cada uno de los puntos altos con una cadena de separación vamos a hacer las cuatro cadenas del arco una dos tres cuatro pero este va a ir directamente al motivo de los puntos altos que tenemos que hacer entonces voy y tejo un punto alto y cadena ven ahí queda así como hicimos que quedaba este entre dos abanicos quedaba este central y ahora queda este entre dos abanicos y va a ser punto alto y cadena y vamos a seguir haciéndolo de esa manera recuerden en cada uno de los ocho puntos altos menos en el último en el octavo que no tiene cadena de ahí sale el arco siempre siempre cuenten los puntos altos para no perder ninguno tenemos tres seis siete cadena y ocho entonces de aquí parte exactamente lo mismo que aquí las cuatro cadenas uno dos tres cuatro tomo lazada y voy ya al último motivo que tiene que tiene los puntos altos que hacer con punto alto y cadena de separación esto esto es lo que vamos a tener que repetir siempre pero desde los arcos que sea la última cadena que nosotros hilera que nosotros vamos a hacer en la siguiente con arcos y esa es la que se repite desde los arcos hasta otro arco ¿sí? lo que van a ir en aumento van a ser estos motivos van a ir en aumento como también aumentar la cantidad de arcos ¿sí? pero la verdad que queda muy lindo uno dos tres cuatro cinco seis siete cadena y ocho entonces así tiene que quedar fíjese que lo voy a abrir un poco más para que vean bien lo lindo que queda lo lindo que queda con esto que va quedando estos motivos y que no son nada difíciles entonces nosotros así terminamos la fila número once terminada la fila número once que es el motivo cuando termina con los puntos altos y cadenas de separación ahí ahí ya se termina ahora lo que sigue es dar girar y volver a hacer la fila número ocho que es la de arcos entonces nosotros ahora vamos a hacer giramos giramos y tenemos que subir con tres cadenas que es el primer punto alto más cuatro que es un arco dos tres cuatro y vamos a al primer espacio no al segundo espacio y vamos a hacer un punto bajo luego cuatro cadenas uno dos tres cuatro saltamos un arco y vamos al siguiente acá estamos en el cuarto quinto vamos al sexto cuatro cadenas uno dos tres cuatro cuatro nosotros tenemos que ir saltar uno y vamos al siguiente si vamos al sexto ahora uno dos tres cuatro vamos a ir a este arco que es recto si y vamos a realizar un punto bajo luego esas tres cadenas uno dos tres y en el mismo arco un punto bajo recuerden que aquí nosotros vamos a tener el motivo este de los cuatro puntos altos desde aquí seguimos con cuatro cadenas uno dos tres cuatro cuatro y vamos a ir al primero no al segundo espacio de los abanicos uno dos tres cuatro vamos a ir tres no al cuarto un punto bajo uno dos tres cuatro cinco no al seis uno dos tres cuatro vamos a ir a este recto y vamos a hacer un punto bajo luego las tres cadenitas dos tres y en el mismo arco un punto bajo y ahora un dos tres cuatro este arco no va a ir al primero va a ir al segundo un punto bajo ahora uno dos tres cuatro salto el quinto voy al perdón salto al tercero voy al cuarto espacio ¿sí? y ahora uno dos tres cuatro salto que tengo acá el quinto y voy al sexto y ahora uno dos tres cuatro voy a ir a las tres tercer cadenita del primer punto alto y realizo un punto alto entonces esta es la fila que nosotros vamos a repetir luego que terminemos cada uno de los motivos y como ven aquí nosotros vamos a tener otros motivos empezamos por el un motivo que es al comienzo luego vamos a seguir por este por este y uno al final entonces así se va agrandando nuestro chal voy a hacer entonces el comienzo de la fila número 13 esta fue la fila 12 para que vean como hay que seguir haciéndolo uno dos tres y aquí tenemos que hacer los cuatro puntos altos ya tengo el primero que son las tres cadenas voy a hacer dos cuatro dos tres y cuatro así empiezan los motivos y después siguen con las una dos tres cuatro no voy a este voy a este entonces así deben comenzar y seguir haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora si bueno entonces dimos fin a la hilera número 12 y este es un comienzo de la número 13 pero después nos vamos a ver cuando una vez que hagamos todas las filas necesarias para tener nuestro chal porque ya desde aquí en adelante es mucha repetición así quedó nuestro chal desde el comienzo hasta tener 17 motivos si lo hemos contado por motivos y cada vuelta tiene cada uno de los motivos tienen una dos tres cuatro vueltas porque con los arcos las contamos con esta si entonces cada cuatro vueltas cuatro 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 vamos contando y tenemos la cantidad de filas todos vamos a llegar a la misma cantidad si hacemos los 17 motivos en la parte superior yo termino cuando hacemos el punto alto y la cadena porque queda con ondas y no le voy a hacer ningún otro punto si porque queda lindo y queda con el formato me gustó mucho y ahora si para les doy las medidas finales que son de una punta del ancho total tiene un metro treinta y dos centímetros porque les voy a hacer flecos tejidos que van que van a tener quince hileras cada uno más una pepita que ahora se los voy a mostrar y en la parte más larga que es hasta la punta hasta la punta tiene ochenta centímetros esas son las medidas finales y debemos también incluir en las medidas si ustedes le hacen flecos o si le van a hacer una borra o en mi caso que son los flecos tejidos comenzamos del lado para los que quieren hacer los flecos comenzamos del lado derecho y realizamos quince cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince cadenas tomo la número quince y voy a hacer tres cadenas que hacen un punto alto tomo lazada y en esa número quince voy a realizar un punto alto por la mitad y queda en la aguja de esta manera tomo lazada y en esa misma número quince voy a realizar el segundo punto alto y queda en la aguja teniendo tres aranderitas o las tres cadenitas lo tejí completo es uno que tiene tres cadenas un punto alto y los otros dos son tejidos por la mitad y ahora hacemos tres cadenas uno dos tres tres y vamos a ir a ese punto número quince y vamos a realizar un punto deslizado si de esta manera ahora volvemos a tejer quince uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince así derechos si tenemos el lado derecho entonces y así derecho fíjense que ahí se dio vuelta el chal yo los voy a ir uniendo a nosotros aquí tenemos nuestro lado derecho este entonces este corresponde a la primera hilera ven a la de puntos altos y una cadena de separación y este segundo lo voy a unir a la segunda fila estamos de desde arriba hacia abajo de la fila si o sea la que tiene puntos altos puntos altos dobles si que tejemos dos puntos en cada uno y entonces así queda el fleco que va uniendo dos filas si va uniendo dos filas y tiene esta pepita que forma acá y ven este es un tamaño mayor que le va a dar a su chal entonces seguimos así parte desde el mismo lugar ahí tejemos los quince y luego viene y va a la fila que sigue que sería la de los puntos altos a los cuatro puntos altos entienden uno en cada uno uniendo y que terminan por esta pepita así entonces vamos a realizar todo de este lado en la punta lleva nada más que uno y pasan a este otro lado porque aquí vamos a hacer la terminación de uno va a quedar en este punto alto en este de la punta en la unión de los cuatro primeros puntos altos ahí vamos a sacar uno y la unión va a estar de este otro lado o del mismo lugar eso lo ven ustedes como les guste si les gusta una unión desde aquí hasta el primero entonces lo hacen y si no directamente dos que caigan de este lado dos de este en la punta hay dos aquí y luego hacen el resto entonces esto es lo que tenemos que hacer en esta fila si queremos hacerlo con flecos tejidos así quedaron terminados los flecos que tienen una piña como yo dije antes las tres cadenas y los dos puntos que se tejen a la misma vez los cerramos y luego las tres cadenas para subir hacer las 15 dos 15 puntos cadena de cada de cada lado yo hice 54 54 flecos de cada lado y aquí si quedaron en la punta que de la punta salieron dos flecos si bueno en total las medidas que quedaron no difieren mucho al bloquearlo no difieren mucho de las que les di antes de del lado derecho al izquierdo del derecho al izquierdo tiene tenía 132 centímetros sin bloquear tiene 132 bloqueándolo y con los flecos tienen 148 centímetros y de largo hacia la punta tenía 80 centímetros y con los flecos tiene 90 centímetros la cantidad de lana que utilicé porque es la marca cisne es de un milímetro y medio de grosor que utilicé 120 gramos un poquito más y le hacen los flecos sin flecos como este es mayor a los que hemos hecho en total 120 130 gramos porque eso es lo que midió la aguja es de 3 milímetros y utilicé como ustedes también han visto centímetros estos dos de los dos tipos la aguja tijeras y nada más solo los deseos de tejer y de hacerse un chal por ejemplo para salir hoy mismo a festejar para aquí les digo que para la Patagonia en este momento aunque no lo creas estamos con 32 grados y hemos tenido 40 en la semana así que para tejer lana no era les doy eso como no a veces no tejo cosas de invierno en verano porque realmente hace muchísimo calor y la gente piensa que aquí no hace calor bueno si les gusta den manito para arriba y denme un like y sobre todo suscríbanse y también compartan los videos que son tan lindos y que les pueden interesar a otras personas entonces muchas gracias a todos mis suscriptores y los espero en un próximo video chao chao